Queríamos hacer la invitación porque estamos preparando el festival de la torta frita y el mate que se realiza el 11 de octubre, comenzando a las 9 de la mañana hasta las 20 y 30 horas en el distrito de la Villa 25 de Mayo. Y bueno, mañana 30 de septiembre vamos a hacer la repartida de torta frita, la caravana que hacemos todos los años, desde la rotonda hasta el kilómetro cero, esperando que toda la gente vaya a recibir su torta frita, es gratis ahora, cuando van al distrito las cobramos, ahora son gratis. Y bueno, para promocionar el festival, que es de interés departamental, aparte ya es algo tradicional de cada San Rafaelino, y así también de turista, cuando pasan por el distrito, llevarse su torta frita. Así que bueno, los esperamos mañana a las 10 de la mañana en la rotonda, de ahí va a desplazarse la caravana hasta el kilómetro cero, y bueno, después para el festival con desfiles, destrezas criollas y todo lo que hubo, se realizan en el evento de todos los años. En la Villa 25 de Mayo, el festival es el 11 de octubre.